Es una alegría nuevamente estar compartiendo otra edición más de la Estuidevic y que ha ido evolucionando sin duda en todo este tiempo, tomando más volumen en todo lo que se refiere a las actividades que se consisten y que se congregan en este evento. Pero, bueno, me parece que además tiene desde su origen y lo tiene que tener siempre el objetivo de demostrar lo que significa el IDEvi como proyecto de desarrollo. Justamente lo quiero contar porque me parece importante compartirlo con ustedes. El día sábado nosotros, el ingeniero Jacobazzi, hicimos entrega de una institución a un gran rionegrino, Don Elías Chucay, escritor de la provincia, pero que además fue convencional constituyente y primer legislador de la primera legislatura. Y recordamos, después del acto formal que tuvimos con Don Elías, un rionegrino que ya tiene 92 años, pero que tiene una lucidez extraordinaria, lo que significó la discusión de la Ley 200. Ley 200 que creó el IDEvi hace ya casi 60 años. Y que no fue una discusión de acuerdos inmediatos, porque no todo el mundo consideraba que el desarrollo había que llevarlo a donde el desarrollo no había llegado nunca. O a donde el desarrollo era una materia pendiente, donde había que invertir para el desarrollo. Había quienes creían que el desarrollo solamente, o que la inversión para el desarrollo solamente había que hacer algo, porque ya había desarrollo. Y que los lugares en donde el Estado no había invertido nunca, no había que invertir en nada. Y esa discusión fue una discusión apasionada, que felizmente derivó en la sanción de la Ley 200, pero no sin antes justamente un gran debate respecto a la concepción del desarrollo que por entonces estaba en juego. Por supuesto que celebramos esta nueva edición de la Espuidevi y lo hacemos siempre con la esperanza y el optimismo que tenemos que tener de cara a los tiempos que vendrán, si somos capaces de sostener como principal agenda de esta provincia la integración y el desarrollo que fueron la clave de los momentos organizacionales de Río Negro, lo recordábamos también el otro día con Don Elía Chucay, y que continúan y tienen que seguir siendo la clave para encontrar los caminos que esta provincia necesita para su desarrollo integral. Creo que estamos transitando ese camino, lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos y ha sido el camino que le ha tocado liderar al gobernador Beretinec en tiempos de dificultades, pero que no por ello, ello ha sido impedimento como para que nosotros sigamos sosteniendo esas banderas. El Plan Castelo es justamente el ejemplo más elocuente de esta voluntad que nosotros encarnamos y que tiene que ver justamente con eso, con no perder de vista el camino de la integración y el desarrollo que en el caso particular del IDEVI, como instituto que nació al amparo de estas ideas, represente y continuará representando siempre, si somos capaces los rionegrinos de sostener bien alto estas banderas. Gracias por ver el video.